Propietarios de empresas domiciliarias del municipio de San Gil se reunieron con el fin de emitir un comunicado respecto a una supuesta marcha de motociclistas que se planea hacer en el municipio en protesta por la aparente persecución de las unidades de tránsito hacia ellos. Este grupo de empresarios recalcan que en ningún momento ellos son los organizadores de dicha marcha o que van a ser parte de esto. Además, recalcan su apoyo a estos trabajos que se hacen para mejorar la movilidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de acuerdo con esos operativos. ¿Por qué? Porque eso está demostrando el control que está ejerciendo la administración, la policía para que todos estemos bien, con documentación al día, evitar la accidentalidad y todo. ¿Qué es lo que nos ponen de acuerdo con eso? Lo que no estamos de acuerdo con nosotros es en que ellos vayan, o sea, nos estén involucrando a nosotros como empresas a una cosa que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros, como pueden ver, nosotros en este momento nos estamos asociando entre todas las empresas. Nosotros nos estamos organizando, ¿para qué? Para un beneficio de la administración, un beneficio del pueblo y un beneficio de todos los muchachos que trabajan con nosotros trabajando en domicilio. Entonces, ¿cómo vamos a ir en contra de las personas que están con nosotros, que nos están colaborando, que están de acuerdo con la organización que estamos haciendo nosotros para el beneficio de todos? Entonces, no estamos de acuerdo con eso y le queremos informar a la comunidad. Las empresas de domicilio no estamos con esta situación. Son cerca de 24 empresas de las 32 de mensajería que están haciendo parte de esta nueva asociación. Que nosotros sabemos que las otras empresas van a llegar también al ver que esto es para mejorar y no para traer después, de pronto, complicaciones. En el municipio de San Gil se calcula que hay cerca de 800 personas que trabajan como domiciliarios. La principal causa es la falta de empleo y oportunidades en la región. Desafortunadamente, San Gil no tiene una empresa ni tiene que ofrecerle a un muchacho que termina de estudiar y viene a buscar una oportunidad laboral, no hay una empresa, no hay... Entonces, ¿a qué acuden? A los domicilios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente uno tiene que sostener y hay que hacerlo de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? Lo que nosotros estamos haciendo. La asociación, todo dentro de lo legal, para poderle dar la oportunidad de que estas personas salgan adelante, pronto, más adelante, valga la redundancia, puedan estudiar, puedan mejorar su estatus económico. Nosotros trabajamos dentro de lo legal y dentro de lo legal nos están colaborando, nos están respetando el trabajo que nosotros estamos ejerciendo. De pronto, las empresas de transporte público, ellos manifiestan de que nosotros somos el problema en San Gil, que les estamos quitando el pasajero. No, como nosotros les dijimos en la reunión pasada, nosotros no vamos a quitarle el pasajero, nosotros no vamos a quitarle el cliente de ellos a donde ellos están. El que nos necesita, nosotros nos buscan las oficinas, nos piden el favor, le hagamos las vueltas personales. Eso es lo que nosotros estamos haciendo.